¡Buenos días! ¡Buenos días, Juan Pablo Duarte! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Estamos aquí, en este momento, para hablarles sobre nuestra independencia. ¿Por qué no queremos estar aquí a nosotros? ¡Ya lo saben! ¡Lo tienen que saber! Y por eso se nos está preocupando. Si molestamos, ¡como a nosotros! ¡Porque vamos para lograr nuestra independencia! ¡Porque todos, juntos y unidos, vamos a tener una independencia libre y soberana! ¡Sí! De toda dominación haitiana, libres de la guerra. Hemos sido gobernados por los haitianos. Y no queremos ser gobernados por los haitianos. Porque si seguiremos así, ¡Nos tenemos unidos! ¡No queremos tener más! ¡La bandera vicial! ¡Mejor la bandera dominical! ¡Que tiene tres colores! ¡El azul! ¡El robo y el blanco! ¡Es un escudo con la vida de los negros! ¡Con esto nos identificará como dominical! ¡Y ahora todos, juntos, vamos a lograr nuestra independencia para poder sacar a los haitianos de aquí, de la República Dominicana. de la República Dominicana. Por estos mismos motivos, ustedes saben, que hemos tenido esta reunión. Para esto mismo, porque queremos conseguir nuestro progreso y que ustedes me apoyen para poder tener una... para poder tener una... para poder tener una independencia libre y soberana de todos. el franquil. Bueno, paremos... en un momento... en un momento... la santísima, agustísima, e indivisible. Trinidad de Dios, un aparente, juntos... un prometo, por Dios, con su conciencia, en el mar de nuestros pensamientos... el corazón. Juan Pablo IV, es un román. ¡Opera la batalla! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!